Raúl Ferraez, el presidente de la revista Líderes Mexicanos, ha demostrado que contar historias positivas también tiene éxito entre el público. Está aquí para hablar de un país con crisis de liderazgo y qué hacer para revertirlo. Esta noche, Raúl Ferraez en La Pura Verdad. Has dicho que en México es muy difícil ser líder. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tan difícil como en cualquier otro país, Gabriel, con el mundo en que estamos viviendo con tanta información, con tanta tecnología, los líderes son permanentemente evaluados, observados por la sociedad y eso obviamente pone en jaque a cualquiera. Y aunado al tema de lo complejo que se ha vuelto el manejo de las situaciones hoy en día y la velocidad con la que tienes que tomar decisiones, yo creo que ser líder realmente es un gran challenge hoy en día. ¿Pero es México un país particularmente difícil para eso? Sí, porque tenemos condiciones muy diferentes a los de países desarrollados, pero cuando analizas a México y que somos la onceava economía del mundo, dices, bueno, hay otros ciento y tantos países atrás de nosotros, que seguramente podría ser mucho más difícil el ser líder. Y también en sociedades y en países mucho más evolucionados como China, Estados Unidos o los europeos, pues ve los problemas también de liderazgos que hay en Grecia, en Europa, en España. Yo creo que es difícil. Claro, pero no tienen nuestros problemas de educación. Bueno, eso sí, y yo creo que es una de las características que nos hace ser un país con pocos líderes, que no tenemos un sistema educativo que realmente fomente las actitudes y el liderazgo en los muchachos. Y yo creo que eso es algo que deberíamos de cambiar. ¿Y es así como se construye un liderazgo eficiente y prolífico a través de la educación? Yo creo que el liderazgo tiene que ver con tres cosas, Gabriel. Una es la inteligencia de la persona. Hay un mínimo de capacidad intelectual que se necesita. ¿Una cuestión genética, digamos, con lo que se hace? Yo creo que es una cosa genética, pero también es una cosa de formación temprana, en donde muchas de las cosas que hay que darle a los niños en términos de nutrientes, de calidad de vida y todo, generan a niños mejor preparados intelectualmente que otros. Luego es un sistema educativo que esté un poco más atado al nivel de competencias, no solo de conocimiento, sino de realmente ser nuestros niños competentes. Tú ves la educación, por ejemplo, en Estados Unidos, y sí es importante que se sepan las capitales del mundo o que conozcan a los presidentes de los Estados Unidos, pero está basada en trabajo en equipo, en investigación, en desarrollo físico, en competencia. O sea, tienes a niños que están pensando más en cómo van a superar al compañero, de cómo van a hacer las cosas mejor, de cómo van a trabajar en equipo. Y aquí tenemos una educación muy pasiva. Y el tercero, obviamente, es ya el tema ya de la preparación de más alto nivel, en donde tienen que ver mucho las disciplinas, el trabajo, la perseverancia. Diriges una revista que se dedica a retratar a los líderes de este país. Cuando digo retratar, no me refiero solo a tomar las fotos, sino a contar sus historias. ¿Qué denominador común has encontrado en ellos a lo largo de estos 24, 25 años? 25 años es el año que entra, sí. Mira, hemos encontrado dos cosas que son muy importantes y que yo les repito mucho. La primera es que a todos les encanta lo que hacen. Y eso es algo muy importante. Nunca he entrevistado a Gabriel en estos 25 años a alguien que me diga, pues mira, no me gusta mucho lo que hago, pero me ha ido tan bien que pues lo sigo haciendo. De eso la gente no existe. Y la segunda es, son buenos en lo que hacen. Y yo creo que esa es una combinación que es mágica. Si tú aprendes a conocerte a ti mismo, saber en qué eres bueno, porque todos tenemos cualidades y además te gusta en eso que eres bueno, creo que tienes muy altas posibilidades de tener éxito en la vida. ¿La detección temprana de los talentos es un factor? Sí, en muchas de las circunstancias está esta pregunta típica del líder nace o se hace, ¿no? Y yo siempre digo, yo creo que ni nace ni se hace, sino se forma. O sea, los líderes a lo largo de su vida, sobre todo en épocas muy tempranas, viven experiencias que los marcan para siempre. Y esas experiencias que viven cuando son niños marcan y determinan su carácter, su forma de ser, su personalidad. Y eso es un factor muy importante para el éxito que puedan tener en el futuro. Cada verano sale este número de la revista Líderes, que es los 300 líderes más influyentes de México. Exacto. Y yo que la veo cada año desde hace un tiempo largo, me doy cuenta que hay personajes que entran y salen. Y muchas veces me pregunto si ese liderazgo está dado 100%, porque luego salen, por el puesto que ocupan en el lugar en el que ustedes los incluyen en esta lista. No, fíjate que es algo que cuidamos mucho. Obviamente hay posiciones que te dan un nivel de influencia muy importante, porque recuerda que la lista de los 300 no es una lista de medallas o de premiados o de los más queridos o admirados, sino es una lista de los influyentes, los que en ese momento tienen una posición que influye en lo que pasa en México. Entonces, muchas veces las posiciones sí te dan una influencia obvia y tremenda. El presidente de México, o sea, hagas cosas bien o hagas cosas mal, eres influyente. Sí, te caiga bien o te caiga mal, eso no tiene que ver. Hay un poder y una influencia real. Pero hay muchas otras que no. Pero en la lista solo hay espacio para 18 gobernadores y hay 32. Eso quiere decir que, y nadie podemos negar que un gobernador en este país es un hombre influyente, pero la mitad se queda afuera. Hay una cosa que me llamó mucho la atención en la lista de este año, y es que solo entre el, digo, no hice el cálculo exacto, pero entre el 10 y el 12% son mujeres. ¿Eso es un espejo de liderazgo en nuestro país? Fíjate que es algo que nos preocupa mucho, porque esta es la quincea vez que publicamos la lista de los 300, y esta vez hay 28 mujeres, o sea, el 9.3% de la lista. Más abajo de lo que yo había dicho. Si analizamos los 15 años, no hay ninguna tendencia significativa, Gabriel, ni en la baja ni en la alta, de que eso esté cambiando. En 15 años, que es un periodo bastante grande, dijeras, bueno, son dos años, tres años. En 15 años no hay tendencia, o sea, sigue flat el tema de mujeres. Y eso no tengo yo una explicación, pero sí es algo que creo que hay que notar. Ahora, hay un método un poco empírico para construir esta lista, es casi un sondeo, digamos, no es matemático, vaya, es porque es muy difícil de medir el liderazgo, la influencia de alguien. ¿No tendrá que ver con quiénes opinan sobre la lista? Definitivamente sí. Y un poco lo que hacemos es que tratamos de platicar con los protagonistas de los sectores para que opinen sobre las listas. Cada lista la hacemos con ocho o diez personas que opinan sobre quién debe estar. Te voy a poner un ejemplo. Un día, para escoger la lista de los secretarios, porque también hay solo diez secretarios en la lista, pues a uno de los que le pregunté fue al que entonces era el secretario particular del presidente, en base a quién le hacía más caso al presidente, ¿no? Entonces, cuando el secretario particular te dice... Pero eso es chisme. Sí, es chisme, pero imagínate la visión del secretario particular del presidente que dice, a ver, mira, los secretarios que más vienen y que más reciben el presidente son fulano, mengano, ta, ta, ta. Los demás ni los pelas de no los pongas en la lista, ¿no? Eso es información muy valiosa, ¿no? Así hacemos la lista. Pero es sesgada. Sesgada, sí, pero al final del día volvemos al punto. Es una lista de influyentes. ¿Por qué podría ser un secretario influyente? Empieza por quien pone los nombres. Porque lo escucha el presidente, ¿no? La lista de empresarios es muy inamovible, la lista de empresarios. Son todos señores grandes, de hecho. No hay empresarios de 25 años. Muy pocos, sí. Fíjate que hace algunos años, viendo una lista de una revista americana, me di cuenta que el 36% de los hombres más ricos de los Estados Unidos eran nueva, primera generación. No necesariamente jóvenes, pero sí primera generación. Obviamente muy empujado por el tema de la tecnología y todo. Y ese año volteé yo a México y dije, a ver, ¿dónde están esas nuevas generaciones de empresarios mexicanos? No existen y hemos encontrado a uno o dos empresarios que son primera generación y que logran tener un negocio de cierto tamaño, ¿no? Como para poder competir. Pero la verdad es que sí es un tema preocupante. Y ahorita lo que está pasando es que está habiendo ya las sucesiones, pero hacia las generaciones de los hijos, ¿no? Entonces ni siquiera vamos a poder... Pero quedan las mismas familias. Exacto. O sea, en Estados Unidos ves a lo mejor esas transmisiones de generaciones a un nuevo CEO que es muchísimo más capaz o con una nueva visión que el que tenía anteriormente. Pero no es el hijo del CEO anterior, ¿no? Es alguien que la empresa contrata. Aquí ahorita todas las fichas dobles que publicamos este año, todos son familia, ¿no? Entonces eso sí es algo muy preocupante. Lo que nos lleva a una pregunta irremediable, ¿es la innovación una condición para el liderazgo? Yo creo que sí. Yo creo que somos un país muy poco innovador y por eso no estamos viendo esas historias del liderazgo y ese emerger de empresas que realmente sean exitosas, ¿no? Nosotros tenemos una iniciativa ahí en la revista que se llama Líderes del Futuro. Pero permanentemente estamos también entrevistando a jóvenes emprendedores que están haciendo cosas nuevas y todo. Y muchas veces sí te pasa que ves una gran idea de una empresa, de un joven que tiene talento y todo, y ves cómo finalmente años después no pudo hacer crecer la idea porque el mercado no le dio suficiente dinero de regreso para que su empresa realmente entrara en este círculo virtuoso de realmente... Tú lo ves en Estados Unidos con muchas iniciativas como Kickstarter o muchas cosas que hay donde la misma sociedad apoya las iniciativas de innovación y de repente un emprendedor de la nada levanta dos millones de dólares. Aquí en México eso no existe, no sucede. O sea, yo en los 25 años que llevo con líderes y entrevistando a líderes del futuro, no conozco un solo ejemplo de un chavo que de repente a alguna idea lo haya levantado dos o tres millones de dólares para... Bueno, es que es difícil cuando en realidad el precio de la hora de trabajo en Estados Unidos es lo mismo que la del día de trabajo en México. Hay un porcentaje al final de cada ficha que es el número de posibilidades, el porcentaje de posibilidades que tiene de volver a aparecer el año siguiente. Explícame exactamente cómo pones ese número. Bueno, a pesar nadie tiene 100 porque consideramos el factor de que... El factor muerte. El muerte, ¿no? Entonces nadie puede estar 100% seguro que estará en la lista de la año siguiente. Eso es lo único, por lo único, que no hay 100. Y tampoco ponemos menos de 60, 70, porque entonces ni siquiera estaría en la lista de los 300, ¿no? Tiene mucho que ver ahí sí con temas como, dice hace rato, de posiciones, ¿no? Por ejemplo, un gobernador que sale de la lista porque terminó su periodo, lo más seguro es que no vuelva a estar el año que entra. Casos como el de ahora del gobernador de Querétaro que viene en el gabinete, la verdad es que no sucede casi nunca, ¿no? Entonces, o de empresarios que a lo mejor están teniendo un mal año y que entonces eso los analistas dicen, pues, muy probablemente el año que entra enfrenten problemas. Y un poco en base a esos criterios decimos quién puede estar o no en la lista del año que entra. ¿El liderazgo real es duradero? Es una pregunta muy difícil, Gabriel, porque yo creo que depende mucho en qué. Yo conozco, por ejemplo, el liderazgo político es muy efímero por naturaleza, ¿no? Porque depende, ahí sí, como decías, mucho del puesto que estés ocupando en cierto momento. Conozco a expolíticos que los sigo admirando enormemente por su personalidad, por su conocimiento. Y conozco a expolíticos que después de haber ocupado un puesto y que salgan, dices, bendito sea Dios, que ya no es funcionario público. Entonces, tal vez no es de la misma dimensión el liderazgo, pero tiene que ver mucho con este tema que también te gusta mucho, que es la esencia de la persona, ¿no? O sea, ¿qué hay adentro? Y al final se refleja, y yo creo que la gente lo ve. Cuando realmente adentro de esa persona hay valores, hay realmente una coherencia entre lo que piensas y lo que haces y lo que dices, y estás convencido de lo que estás haciendo es lo correcto, creo que la gente lo percibe. La revista Líderes Mexicanos es una prueba de que en contra de lo que todo el mundo cree, los escándalos, las historias de derrota, es lo que más vende, ¿es una prueba de lo contrario? Pues nosotros decidimos apostarle a hablar bien de las personas desde hace muchísimos años, Gabriel, y creo que es nuestro nicho y nos ha funcionado. O sea, de todos somos seres humanos, todos tenemos errores y todos tenemos cualidades. Lo que hemos hecho con Líderes es fijarnos en esas cosas que la gente hace bien y de lo que otros podemos aprender. Empezaste tu carrera como periodista, eres licenciado en ciencias de la comunicación, y la vida te fue empujando a crear una empresa que hoy es una empresa con un nombre, exitosa. Gracias. Cuando te miras al espejo, ¿qué eres? ¿Eres periodista? ¿Eres empresario? Pues creo que antes que nada soy yo mismo, o sea, soy una persona que disfruta mucho lo que hago, me siento muy contento de mi familia. Y después, más que periodista o empresario, me siento alguien que ha contribuido en algo a México. Yo siempre admiraba en los países en los que la gente leía las biografías y admiraba a los líderes. Yo creo que un poco hemos logrado eso aquí en México, que la gente lea las historias de la gente exitosa y que en algo les sirva para tener ellos mismos sus propias historias de éxito. ¿Esta revista, esta lista, te da poder? ¿Eres influyente? Este, pues un poco sí, la lista siempre tiene muchas llamadas, gente que quiere aparecer. No todas han de ser amables, imagino. Me da risa porque siempre que me preguntan eso, digo, mira, tengo 300 agradecimientos o felicitaciones. No creo. Y muchas mentadas, ¿no? De que por qué no salí, por qué no salí. Entonces, la verdad es que yo no me siento influyente ni poderoso. O sea, yo me siento un profesionista que hace su trabajo con gusto y eso para mí es más que suficiente. Raúl Ferraez, director de la revista Líderes, déjame brindar contigo. Claro. Por un México en el que cada vez haya más personas a quienes invitar. Exacto. Necesitamos líderes, Gabriel, y espero que los tengamos y los veamos. Gracias.